En México se ha iniciado una campaña contra la homofobia, una conducta que causa polémica por supuesto e indignación en todo el mundo. La edición alemana de la revista GQ, que también se edita en México, arrancó en su más reciente número una campaña titulada Propaganda Oral, que busca luchar contra la homofobia. Llamó a 13 personalidades de aquel país, entre deportistas y artistas, todos heterosexuales, incluidos dos deportistas olímpicos integrantes de la selección de voleibol de playa. La campaña se compone de una serie de fotografías donde los participantes se besan y viene a cuenta tras los terribles episodios de discriminación que han ocurrido en Rusia y en espera de la realización de los Juegos Olímpicos de invierno, que este año se realizarán en la ciudad de Sochi de aquel país, esperando que se reduzcan así los ataques a ciudadanos y desde luego a deportistas que llegarán para la justa deportiva. En la publicación también justifican esta iniciativa como un llamado al mundo para acabar con la discriminación hacia los homosexuales, después de que en Uganda se discutiera la posibilidad de castigar con pena de muerte a quienes tengan relaciones con personas del mismo sexo, castigo que finalmente quedó en prisión de por vida. Para así Uganda sumarse a la lista de los 38 países africanos en donde la homosexualidad es considerada un delito, informó Alan Ulises Neck.